Aleluya Señor oye mi voz Atento a tus oídos Atento al amor Por voz de mi amor Nuevamente Por Señor oye mi voz A la voz de mi amor Atento a tus oídos Señor oye mi voz A la voz de mi Esperando a tus oídos Rey mío Oh Dios mío Oíme a ti Oh Dios mío Rey mío Oh Dios mío En arte de ti Luchemos hermanos Luchemos hermanos Luchemos hermanos Luchas y pruebas siempre hay Pero luchemos hermanos Luchemos hermanos Luchas y pruebas Luchas y pruebas Si no fuera por el Señor ¿Quién haría yo? Adórale, 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 adórale ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo en el Señor? Si no fuera por el Señor, dile que está en el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo en el Señor? Señor, 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 ¿qué haría yo en el Señor? Señor, 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 lléname, 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 lléname Lléname con su poder, lléname con su poder Quiere que te lleve, quiere que te restaure en la casa Lléname con su poder, lléname con su poder Lléname con su poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Es donde hay poder Dile, 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 dile Quédate aquí Es donde hay poder Es donde hay poder Es donde hay poder Es donde hay poder Espíritu Santo ¿Qué? Lléven Madam Ayúdame, ayudame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame con su poder 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 Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Él está aquí Fuego de Dios Fuego de Dios Amén Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Él conoce Ante ti postrado Fuego de Dios Fuego de Dios con su poder con su poder Levanta a su poder Levanta a su poder Te Enseñame con su poder Yo quiero Yo quiero decirte levantar a su poder levantar a su poder Así Y quedarme así Y quedarme así Ayúdame con su poder Y quedarme así Aleluya 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 Él está aquí Oiga cómo dice Examíname, oh Dios Tú conoces mi corazón Mis pensamientos tan íntimos Conoces tú Examíname, oh Dios Tú conoces mi corazón Mis pensamientos más íntimos Conoces tú Vamos con el coro Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Es bueno y sana parte de Jesús Con un corazón sincero Dándote gloria Amén 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 Amén